Hola a todas las personas que me siguen en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram todos los que están aquí en Youtube y las personas que están en los grupos de Whatsapp lo mejor en este día y hoy tengo un vídeo que tú me has pedido que tiene que ver con ¿Qué comer cuando salgo de fiesta? y doctor, que no me suba de peso así que toma nota, presta mucha atención y por favor comparte este vídeo ¿Qué comer cuando salgo de fiesta y no engordar? Esta es una pregunta virtual que tú me haces en mis redes sociales y que hoy quiero ayudarte a resolver ¿Qué comer cuando salgo de fiesta? Lo primero que yo quiero llegarte al corazón es demostrarte que la nutrición tiene unos ciclos y es muy importante cumplir esos ciclos en el horario de las 24 horas, cuando tú tienes esto en mente puedes saber que puedes comer en esos ciclos donde voy a salir de fiesta y no engordar Los ciclos de la nutrición, recuerda que entre las 4 de la mañana y las 11 de la mañana es el ciclo de la eliminación, aquí es cuando nuestro cuerpo debería evacuar el intestino, entre las 11 de la mañana y 8 de la noche es el momento de la nutrición, aquí es cuando yo realmente debo de nutrirme y entre las 8 de la noche y 4 de la mañana es el momento de la asimilación de los nutrientes, si tengo eso en cuenta las fiestas son en el horario de la noche, entonces entre 8 y 4 de la mañana mi cuerpo está asimilando nutrientes, es por esto la importancia de que entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana no debo de consumir alimentos sólidos, entonces primera recomendación que comer cuando salgo de fiesta y no engordar, lo más importante es que cuando tú vayas a la fiesta, cenes en casa, es sumamente importante que no te vayas con hambre a la fiesta, a la reunión, la cena correcta como ya me la escuchaban varias veces, gravita por consumir proteína, pollo, pescado, vegetales, aceite de oliva y un vaso con agua, cuando tú cenas esto te vas llena o lleno a tu reunión y así vas a evitar tener que picar y comer de más, lo segundo que es importante es una correcta hidratación, durante el día si hoy es sábado y sabes que vas a tener una fiesta, entonces mantente mejor hidratada, 35 por kilogramos de peso, si pesas 70 kilos lo multiplicas por 35 y eso sería la cantidad de agua a consumir, que sería alrededor de 2 litros, igual puedes consumir agua con canela, jengibre y cáscaras de piña, esa infusión también te va a ayudar muchísimo a mantener el metabolismo activo y a calmar la ansiedad y deseo de querer picar y comerte más, esta misma botellita la puedes llevar para tu fiesta e ir tomando agua de canela, jengibre y cáscaras de piña mientras estás en tu fiesta, esto lo puedes hacer para controlar la ansiedad, entonces es muy importante reconocer los ciclos de la nutrición y reconocer la importancia de la correcta hidratación y no te vayas con hambre, vete ya cenada. Ahora bien, en el tema del licor, si tú me preguntas así doctor Oscar David y que tomar, lo primero es que obviamente desde el punto de vista médico no recomendamos el licor ni embriagarse, pero hoy por hoy bebidas como por ejemplo el whisky, el vino en copas pequeñas, es decir una o dos copas de vino, una de whisky, copas pequeñas, puede ser una buena opción cuando yo voy a interactuar con mis amigos, es decir, la idea es evitar el licor, pero si es el caso, tú puedes pedir un vino y el vino te va a ayudar para que tú mantengas activa y junto con esto estés compartiendo con tus amigos, pero si tú eres de los que no consumes licor, pues mucho mejor y si eres de los que consumen, pues déjame decirte que esto si es habitual cada ocho días, normalmente eso te va a favorecer el subir de peso y es muy difícil que bajes de peso consumiendo licor cada ocho días, entonces evitar embriagarse, ahora bien doctor, tuve la fiesta, la pasé genial, no comí, estuve bien hidratado, bien hidratada, ahora que tengo que hacer como para compensar el desgaste del trasnoche y junto con esto evitar o volver a activar mi metabolismo, algo que me funciona perfecto es hacer ayunos, es decir, ese día de la fiesta tú perfectamente te puedes levantar ese sábado por ejemplo y no desayunas, es decir, entrarías en un proceso de un ayuno hasta las 12 del día, durante la mañana estarías tomando agua, puedes consumir canela, vinagre de manzana, agua de clorofila durante la mañana y eso te va a ayudar a prepararte para lo que se viene por la noche, almuerzas, meriendas y cenas o lo otro que puedes hacer es al otro día, es decir, el domingo te levantas y no desayunas sino que entras en un proceso de desintoxicación donde comes papaya, uvas negras, mucha agua o tomas agua de clorofila o agua de canela o agua de vinagre de manzana durante la mañana, almuerzas, meriendas y cenas, es decir, es importante cuando vamos a una fiesta buscar el proceso de desintoxicación para ayudar a los ciclos de la nutrición y así favorecer que tu cuerpo mantenga activo el metabolismo y favorezca la pérdida de peso, tú puedes reunirte con tus amigos, tú puedes ir de fiesta pero obviamente todo con moderación, pero aquí me parece que el mensaje más importante es no te vayas con hambre, es decir, si sabes que tienes una reunión, vete llenita desde la casa y mantén una correcta hidratación. Recuerda quien te habló, el médico Oscar David Hurtado, soy médico y nutriólogo, te quiero muchísimo comparte por favor mi vídeo para que le lleguemos a cada vez más personas y le podamos ayudar en todos estos temas que tienen que ver con la salud, la nutrición y el estilo de vida saludable recuerda inscribirte aquí y suscribirte aquí en mi canal en YouTube y bueno, comparte mi vídeo, te quiero mucho, ¡Chao!